número 32 las enseñanzas del jaguar sabiduría para recordar en general la academia toma a la cultura olmeca como el inicio de la civilización de la náhuatl y sitúan su antigüedad entre los años 1500 y 1200 antes de cristo sin embargo nosotros creemos que los llamados olmecas son el final de un largo periodo que podría iniciar con la alimentación pre anahuaca y que terminará con la formación de la cultura olmeca que mantendrá su influencia entre las demás culturas posteriores hasta la invasión europea educayotl hace